de ricos, pues qué tan ricos como Carlos Slim, y cuando hablamos de pobres, qué tan pobres, porque de ese tamaño es la desigualdad en México. Viri Ríos, académica, escritora, y pues la verdad que nos abres los ojos con cada uno de tus tuits, con cada una de tus publicaciones. Viri, bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar por aquí con tu auditorio. Oye, es que hablar de esas cifras de los 10 hombres más ricos del mundo, a veces ni siquiera sabemos cómo se escribiría ese número. Y cuando hablamos de los mexicanos más pobres, también a veces es inimaginable el tamaño de la profundidad de la desigualdad en México. Primero, en esta lista, ¿qué significan esos niveles de riqueza que incluye a un mexicano, Carlos Slim? Bueno, me parece que el hecho de que Carlos Slim ranquee en el número 6 de esta lista, siendo que en nuestro país el 53% de las personas viven en pobreza, pues nos habla de la vergüenza que es nuestra economía. Y perdón que te lo diga así, pues de manera tan cruda, pero déjame darte un par de cifras que me parece que ponen este número en perspectiva. Mientras Carlos Slim tiene una riqueza de 93 mil millones de dólares, el 53% de la población en este país tiene que vivir con menos de 4 mil pesos al mes. No solo eso, la clase media es una clase media tremendamente pequeña. Los estimados, por ejemplo, de un centro de pensamiento que se llama Evalúa Ciudad de México, pues dicen que cerca del 13% de la población en México puede ser clasificada como clase media, es decir, pues una parte muy mínima de la población. Si nosotros nos fijamos en cambio en los más ricos, te pongo un ejemplo, si nosotros pudiéramos ver al 1% más rico de México, pues nos daríamos cuenta que ahí está concentrado el 47% de la totalidad de la riqueza y además el 27% de la totalidad del ingreso. Entonces, pues una situación verdaderamente enorme en cuanto a desigualdad. Ahora, el hecho de que el señor Carlos Slim sea tan rico no se debe a que él sea un mejor empresario, se debe a que él fue beneficiario de una concesión por parte del Estado, que todos conocemos, Telmes, y al día de hoy continúa teniendo, después de décadas, una participación mayoritaria en el mercado de las telecomunicaciones, que es un mercado de muchísimos miles de millones de dólares. Entonces, pues creo que también es importante poner en perspectiva que cuando una economía se vuelve tan desigual como la mexicana, eso no sucede porque nuestros empresarios sean más inteligentes, sucede porque las reglas del juego están mal hechas y están hechas para beneficiarlo. ¿Tienes unos tuits con el ingreso mensual per cápita? Tenemos aquí las gráficas, si nos puedes ayudar a comprenderlas, porque precisamente ahí vemos el tamaño, la dimensión, la profundidad de estas diferencias. Así es, bueno, invito a tu auditorio a que las conozcan, están en mi cuenta de Twitter, que es Viri-Ríos, pero te las describo un poco, porque lo que hice fue básicamente una investigación en donde tratamos de identificar cuánto gana el mexicano promedio y cómo se compara ese ingreso promedio con el resto de la población. Bueno, de lo que te das cuenta es de que el mexicano promedio, su ingreso está por debajo de los 10 mil pesos, estoy hablando por persona, pero si tú observas el 10% más rico de la población, pues todavía estás tirándole por ahí de los 38 mil pesos, pero si tú te vas ya no al 10%, sino al 0.1%, pues ahí ya estás hablando de personas que ganan cerca de 20 millones o más, perdón, perdón, 20 millones al año, pero si lo vemos en términos mensuales sería menos que eso. Pero pues de cualquier modo una diferencia abismal con respecto al resto de los mexicanos. Entonces, pues cada que vemos la lista Forbes, más allá de celebrar que haya billonarios en México, pues debemos preguntarnos qué se ha hecho mal en esta economía para que una sola persona y un puñado de personas pues concentren esa cantidad de poder. Claro. ¿Y dónde queda la clase media antes de entrar a este análisis sobre el bono de votaciones que pueden otorgar en las elecciones estatales o en las elecciones presidenciales? Pero ¿dónde queda esa clase media mexicana? Ah, me parece que haces una muy buena pregunta porque recientemente hemos estado discutiendo, tú lo sabes porque se ha discutido mucho en la opinión pública, si la clase media puede o no cambiar el resultado de una elección, por ejemplo. Si la clase media se organiza y pudiera, digamos, votar en contra de Morena, podría sacar a Morena del poder o viceversa, ¿no? Y bueno, nuevamente aquí quiero remitirme nuevamente a las cifras porque si consideramos que solamente el 13% de la población es clase media en México, si consideramos que el 53% de la población, de acuerdo al CONEVAL, esas son las medidas oficiales de pobreza de este país, el 53% es pobre. Y si consideramos que hay un grupo grande que no es necesariamente pobre, pero que tampoco puede clasificar como clase media, a ese grupo intermedio, hay distintas formas de llamarlo, pero típicamente se le conoce como vulnerabilidad, es decir, una situación en la que no estás en pobreza, tienes más de 4 mil pesos, digamos, mensuales, pero tampoco tienes suficiente dinero para considerarte clase media, no vives holgado, no vives en una situación óptima como se podría vivir en la clase media. Si consideramos todo eso, pues nos damos cuenta que en realidad la clase media es tan pequeña que cuesta trabajo que define elecciones, no en todos lados. Hay ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México tiene cerca del 23% de su población viviendo en clase media, ahí ya estás hablando de una masa crítica muy importante, casi una cuarta parte de la ciudad, pero pues en la gran mayoría de las ciudades de este país y sobre todo en las zonas rurales, la clase media la verdad es que no es suficiente para ganar una elección. ¿Qué tan difícil es escalar en esta situación donde vivimos pobreza y extrema pobreza en México? Porque se habla mucho de los programas sociales, del efecto que tiene en la población, pero no necesariamente son efectivos ni necesariamente rompe los ciclos de pobreza y desigualdad, aunque pudiera tener una parte buena en esta operación de programas sociales. Claro, mira, creo que sin duda lo manejas muy bien porque creo que sin duda tienen un efecto positivo. No vamos a negar, por ejemplo, que el hecho de que los adultos mayores tengan una pensión, pues no es positivo. Claramente lo es y claramente está ayudando a muchas personas que viven en situación de precariedad. Sin embargo, la realidad es que para que una economía se convierta en una economía de clases medias, pues lo que se necesita es crear más y mejores trabajos, más y mejores empresas, y es crear una empresa en donde, perdón, crear un país en donde las empresas pequeñas puedan ser medianas y las medianas pueden ser grandes. Aquí es donde volvemos otra vez al tema que empezamos discutiendo sobre los monopolios y el poder de mercado que tienen algunas personas y algunas empresas. El hecho de que nosotros tengamos estas empresas que controlan proporciones monumentales del mercado y que les dan una ventaja con respecto al resto de los empresarios, hace que para el empresario mediano, para el empresario chico, para el empresario no tan grande, pues sea muy difícil crecer y hace que no se generen estos espacios de clase media. Lo que México necesita son más empresas que puedan crecer para que esas empresas puedan crear más puestos de trabajo dignos. Entonces, no se trata solamente, digamos, que el problema es que las cosas son caras. Claramente, cuando tienes un monopolio, las cosas se vuelven más caras. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la economía en su totalidad se ve afectada en su potencial de crecimiento y de innovación. Viri, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Puede consultar toda esta información en arroba viri-rios. Obviamente, sus publicaciones y como siempre, estamos muy agradecidos contigo. Al contrario. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Sabe que puede recuperar...